Una hernia inguinal es que básicamente hacemos referencia a un orificio anatómico o adquirido que se presenta en la pared abdominal, donde a nivel de la aponeurosis, como se ve acá, que básicamente tiene un contenido y un continente. El continente es el sitio como tal que sería este, el abombamiento, y el contenido es dependiendo de lo que exista en la cavidad, por ejemplo, que puede contener esa hernia, intestino delgado, intestino grueso, a veces anexos, como la parte de las trompas, del palopio, también vamos a tener el apéndice, dependiendo de lo que exista en ese orificio por el cual se puede colar diferentes estructuras anatómicas. ¿Qué pasa con esa hernia? Pues que si por ahí se fluye algún contenido, esto va a sufrir, ¿verdad? Va a sufrir porque va a estar en un sitio diferente al que normalmente está acostumbrado a estar, por lo tanto, se puede producir necrosis. Se puede necrosisar esa parte y el aporte vascular va a estar implicado. Entonces, por eso, las hernias se deben reparar. No todas las hernias son clúrbicas, si son muy pequeñas, pero ya cuando tienen un tamaño en el cual la parte de las estructuras intradominales empiezan a salir, empiezan a sufrir, ahí viene el problema. La etiología, vamos a tener congénitas, atribuidas, residuantes o traumáticas. Realmente son de estos cuatro tipos. Las congénitas generalmente van a afectar a los niños, si los pacientes pediátricos, cuando hay un defecto a nivel del conducto peritoneo vaginal en el hombre y el conducto de nu en la mujer. Entonces, ahí generalmente en estas hernias inginales va a haber este defecto de forma conjunta en los niños, que tampoco todos son quirúrgicos porque a veces se cierran de forma espontánea cuando va aumentando la edad del niño y no necesita operarse. Las adquiridas que se pueden dar con el paso del tiempo por mala calidad de los tejidos, por esfuerzos prolongados de los pacientes, entonces se va deformando la pared. Las residuantes son las post quirúrgicas, que hablamos de la clase pasada de entraciones, ¿verdad? Entonces se pueden asociar a esto. O las traumáticas, pacientes que pueden recibir un tiro o una puñalada, también los vamos a encontrar acá, ¿por qué? Porque los tejidos se van deteriorando a causa de este trauma y por ahí se puede formar este tipo de defectos. En esta etiología, bueno, vamos a ver que básicamente el mayor porcentaje de las hernias corresponden a inmunidades, son las más frecuentes, son las que más vamos a encontrar en cirugía programada, las incisionales asociadas a un acto quirúrgico no son tan frecuentes, un 10%, luego siguen las femorales y las umbilicales en menor proporción. Las epigástricas también, otras como la TGT, son infrecuentes, siendo el número uno las hernias inguinales, son las más frecuentes si lo tomamos en 100%. Y básicamente pues son más frecuentes estas hernias inguinales en una mayor proporción en los hombres, la mayor cantidad de pacientes que operamos son hombres correspondientes a hernias inguinales. Las femorales no son tan frecuentes en los hombres, son más frecuentes en las mujeres al igual que las umbilicales, pero pues el causal de frecuencia se lo lleva la hernia inguinales. Y la mayoría, por regla de tres, todas las hernias inguinales deben llevar mallas. Se debe usar mallas porque si no va a existir residiva. Vuelve nuevamente el paciente con la hernia. Cuando los pacientes pues llegan con una hernia al servicio de vigencias que de pronto el dolor hace que consulten, las hernias se pueden reducir de forma manual, es decir, rechazar el contenido hacia la cavidad para después programar el paciente. ¿Por qué? Una hernia no es una urgencia quirúrgica. ¿Cuándo se convierte en urgencia? Cuando se estrangula. ¿Sí? Se estrangula, sufre el aporte vascular, se puede producir necrosis y el paciente puede terminar en una, en la cuartumina. Eso sí es una urgencia, ¿verdad? Las demás se reducen, si no son, se pueden reducir, se toman como encarceladas, se estrangulan y no toca operar el paciente, si no, se muere, ¿verdad? Se muere por una sepsis asociada a la necrosis. Entonces acá tenemos los componentes normales en la anatomía de la región inguinal que son las más frecuentes, la piel, el tejido celular subcutáneo, la bracita. Acá vamos a tener la aponeurosis de los músculos oblico mayor, menor y transverso y posteriormente pues acá podemos encontrar por ejemplo el contenido herniario, ¿sí? La parte del peritoneo como tal si sobrepasa ya esa parte del contenido. Vamos a tomar que la región inguinal es como un cilindro, ¿sí? Ahí en esa parte donde se va a localizar la hernia, que es un cilindro que va a tener un anillo superficial inguinal y un anillo inguinal profundo. Ahí es donde se va a centrar el procedimiento quirúrgico como tal y que en esta parte del profundo o vamos a encontrar el cordón espermático o el ligamento redondo del útero en las mujeres, pero solo vamos a traccionar ese cordón espermático con un brendet en rojo en los hombres, en las mujeres como son menos frecuencia de presentación, no vamos a usar para traccionar el ligamento redondo, por lo tanto no vamos a circular de. ¿Listo? La anatomía pues usualmente ahorita es la cernia singuinal, exactamente hace por la paroscopia, la cernia lab, que lo van a ver ustedes en el video se invierte, que básicamente pues también tienen el mismo fundamento de los procedimientos quirúrgicos abiertos. A tener en cuenta los dos anillos, el anillo y el inguinal superficial y la parte del anillo inguinal profundo como tal, la cernia dosis, esto se puede ver también en la parte de la paroscopia. Los nervios importantes acá, los hibio hipogástricos, acá estaría también la parte del inio inguinal, el músculo cremaster que se deseca, acá cuando hacemos abordar de esta parte del canario inguinal como tal, importante tener a la mano todundas medianas para hacer disección, ahí generalmente el hermano nos pide para hacer disección roma de estos componentes y evitar adicionar la parte de la parte del anillo inguinal. En los hombres, en ese canal inguinal vamos a encontrar el cordón esfermático y el nervio iliminal y en las mujeres el ligamento redondo y el nervio iliminal. A veces puede ser cirujano, aparte de la anestesia que tiene el paciente, ya sea general o regional, eso lo decide el anestesiólogo, no es cirujano, dependiendo pues de los valores asociados que tenga el paciente, de las comorbilidades, nos piden acá marcaína con epinefrina para hacer el bloqueo de estas raíces nerviosas. ¿Para qué? Para disminuir el dolor del paciente en el posoperatorio porque las hernias son muy dolorosas, las reparaciones herniarias, más como se hace interposición de mallas, entonces le van a causar bastante dolor al paciente. Hay unos factores predisponentes para que esas paredes se dañen, esas paredes a ese nivel, entonces tenemos la herencia, es un factor bastante influyente. El 25%, si por ejemplo tuvieron algún familiar de primer grado con hernias, hay mayor probabilidad de que se siga presentando de componente heredofamiliar. ¿Por qué? Por persistencia del conducto peritoneo vaginal, que si no se resuelve en la niñez, pues ya se hereda para la etapa de la adultez. La edad también es más frecuente, las hernias indinales indirectas, que esto va asociado a por donde pasa a nivel de la parte del hormón esfermático, más frecuente en jóvenes y la directa es más frecuente en la edad adulta, es decir, que no se va a presentar a nivel de los niños. Entonces, básicamente pues en los pacientes pediátricos no se va a colocar mallas. En los niños, en las reparaciones herniarias, como están en proceso de formación, solo se hace el cierre en forma directa con la línea de sutura y no se interpone ningún material protéseo. Otro factor importante es la obesidad. Es un factor pues que hace que la calidad de la piel se infiltre, perdón, de las paredes de grasa, disminuye la calidad también del colágeno, de la elastina y esto hace pues que se deteriore con el tiempo que esa pared cede y por ahí se pueden empezar los procesos de herniación, se deterioran los músculos también y ahí pues básicamente incluyen en esta presentación de esta serie de patologías. ¿Cómo se hace el diagnóstico? La clínica es muy importante, se corrobora también con la imaginología, por ejemplo con una ecografía. Entonces hay un abombamiento en la región inguinal, si presentamos cuando se hace la auscultación, dolor de menor importancia asociado al abombamiento cuando son pequeñas, porque si está encarcelada o estrangulada es un dolor terrible que hace que el paciente consulte porque el aporte vascular de esas estructuras están implicadas y lo más probable es que si no se opere de forma urgente exista necrosis y haya que hacer una resección. Y la parestesia que es la ausencia de dolor de esa zona. Entonces por ejemplo a nivel del componente nervioso puede estar implicado, el paciente se le puede pinchar por ejemplo con una aguja a ese nivel y como tiene parestesia no funciona el componente nervioso, no siempre, asociado a esta parte, al defecto que existe. Esta maniobra se hace con frecuencia, la hace el cirujano cuando ya corrobora que el paciente tiene una hernia que corresponde a la maniobra del antivarro y introduce dos dedos donde existe esta parte del abombamiento. El paciente respira y básicamente pues ahí se reduce la hernia total. Entonces ahí puede determinar el agujero que está asociado acá en la parte de la zona inginal o colocando a toser el paciente que es una maniobra de valsalva. Cuando uno tose ¿qué se sale? Pues todo el contenido ¿verdad? Si yo tengo un defecto en la pared tosiendo se va a salir el contenido y mediante la palpación pues el cirujano va a determinar que va a existir un defecto. Entonces por eso pues es importante eso. Vamos a tener unos vasos súper importantes acá a este nivel que son los vasos epigásticos. Entonces es un punto de referencia anatómico para que el cirujano determine si la hernia es directa o la hernia es indirecta. Entonces cuando la hernia es directa va a ir el defecto medial a los vasos epigásticos y en la indirecta va lateral a estos vasitos. Entonces ahí en la inspección determina si va medial o si va lateral el abombamiento para catalogarlo como hernia directa o indirecta. ¿Cuáles son las hernias más diferentes en los adultos? Directas o indirectas. Directas. Directas ¿verdad? Y en los pacientes pediátricos son más frecuentes las directas. Entonces lo importante es localizar el defecto. Acá por ejemplo en esta gráfica se ve la parte del cordón espermático, acá estaría la parte del músculo premáster, acá estaría el defecto que le están haciendo el cierre primario como lo hacían autores anteriores. Se prefiere, bueno hoy día el principio fundamental es hacerlo con mayo, pero pues siempre para hacer el cierre de un defecto se piensa usar siempre sutura no absorbible. Generalmente vamos a hacer el cierre de estos defectos con poliéster trenzado o con polipropileno a gusto del cirujano. Puede ser poliéster trenzado cero, poliéster grueso con una aguja de 26 o 27 o hay unos que les gusta con aguja de 37 milímetros. Esa plastia es súper importante que quede bien cerrada, ¿sí? Por arriba siempre va a estar la parte del cordón espermático traccionado con un red de Penrose para evitar lesionarlo, haciendo la plastia acá en la arcada del transverso, ¿sí? A veces los puntos se colocan al ligamento de Cooper, depende de la técnica que use el cirujano. Si lo hace en cierre primario o si lo hace con interposición de algún tipo de material. Pero pues como les digo, todos los cirujanos hoy día deben tener en la mente que van a utilizar material protésico porque si no pues el paciente vuelve nuevamente a cirugía, consultar porque existió pues la residiva de esto. Entonces por eso es súper importante que se elija una malla adecuada que las mallas, pues la mayoría de las mallas, esta es la interposición del material protésico, ¿sí? Que se puede anclar a la parte del arco del transverso o a la parte del ligamento de Cooper. Siempre por arriba va a estar el cordón espermático que lo vamos a traccionar de forma muy cuidadosa con un red de Penrose angosto, que ustedes lo deben lavar, que la libre de talco, porque por los trenes tienen entalcados. Si no tengo un tren, ¿qué otra opción ustedes podrían pensar? Para traccionar el cordón espermático, así como instrumentadores proactivos. ¿Una sonda? Una sonda, bueno, sí puede ser una sonda en el atón. ¿Qué más? ¿No se les ocurre nada? Un guante. Un dedo de guante. Nada más. Acá está el ligamento de Cooper. Acá estarían los vasos epigástricos, que en la mayoría de los casos no se lesionan, solo si se llegan a lesionar los ligamos, pero generalmente no los vamos a lesionar. Entonces se puede traccionar, y acá como lo dijo el señor, puede ser con un dedo de guante, puede ser con un pedazo de sonda, puede ser con una cinta umbilical, puede ser con un opción.